Buenos días niños, buenos días, nos vemos en la soledad, muy bien, muy bien. Yo me llamo María Soledad Tavien Muñoz, yo tengo 38 años de trayectoria en este colegio, me inicié saliendo de la Universidad de Chile, al segundo año de mi trabajo ya entré hasta el colegio y nunca más me fui, hasta el día de hoy que estoy esperando jubilarme. Llegué en el 79 a este colegio a ejercer por primera vez y de ahí empecé a ser profesora de aula y a la segunda vez que emotulé yo quedé con concurso aquí en el colegio como UTP en este colegio, hasta el día de hoy. Pasar de mi vida profesional acá en este colegio ha sido maravilloso para mí, personalmente, profesionalmente yo me he desarrollado, me he desenvuelto mucho porque yo partí de una familia muy vulnerable, llegar a la universidad para mí fue un logro maravilloso y después, entonces yo me entregué por entero a mi profesión aquí, he trabajado, el 50% de mi vida ha sido por entrega completa a este colegio. Yo conozco a la tía Soledad desde chiquitita y me parece que es muy amorosa, chistosa, alegre y cariñosa. Como profe ella se expresa bien, ayuda a los niños que tienen problemas para concentrarse y explica bien las cosas. Estoy muy agradecida de todo esto y principalmente de este colegio, que es donde yo me formé realmente como profesional. En esta escuela tuve alumnos maravillosos, de todo tipo de alumnos. Aquí esta escuela fue una escuela pública de verdad, aquí existía todo tipo de alumnos y los niños convivían perfectamente. Siempre hemos mantenido un buen nivel de educación. Yo conozco a la tía Soledad de cuando igual era chica y es súper amorosa, amistosa, ayuda a los niños que les cuesta más reforzar de la clase, chistosa, alegre. Y enseña a leer y enseña muy bien, es buena maestra. Y si me hicieran una pregunta, si quisiera que se vaya, le diría que no. A mis colegas, yo siempre, toda la vida les prediqué y les dije que siempre hay que prepararse, estudiar, prepararse, salir adelante, hacer lo mejor posible, querer a los niños. Uno como profesor nunca debe dejar de aprender, todos los días tiene que ir a aprender, igual junto con los niños, a la par. Y a los niños, decirles que yo, desde mi vulnerabilidad, y yo salí de la pobreza, fui una persona forzada, igual que ellos, que muchos de ellos, me costó mucho, no tuvimos muchos recursos, pero yo tenía ganas y llegué lejos. Y yo quiero que ellos sean iguales porque yo sé que ellos pueden, ellos tienen todo lo que ellos quieren para ser personas importantes y necesarias para nuestro país.